La Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento del Acuerdo de Cooperación para la Ubicación de Fugitivos Internacionales, suscrito con la agencia IOS Marshall del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, localizó a dos ciudadanos ecuatorianos que huían de las autoridades de su país e intentaban esconderse en Colombia. Inicialmente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación ubicaron en la zona comercial de Cali, Valle del Cauca, a un hombre requerido mediante notificación roja de Interpol para que responda ante la justicia ecuatoriana por conductas sexuales contra su hijastra. De otra parte, los investigadores localizaron a Aarón Sebastián Lor Paredes, quien es investigado en Ecuador por el homicidio de un joven en la provincia de Santo Domingo en el año 2014. Estas dos personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surten las comunicaciones y se cumplen los procedimientos de ley para su traslado al Ecuador.